Hoy quiero que me mires, oh, oh, hoy quiero, hoy quiero que te dejes llevar por un momento Y sabes bien, que yo te veo bailando al sol y digo Hoy quiero que me mires, seríme mejor esto Seríme mejor esto Hoy quiero que me mires, seríme mejor esto Seríme mejor esto Hoy quiero que me vengas a buscar, en su base que me mires Tomas, sabor No quiero que me mires, seríme mejor esto Seríme mejor esto Cuando te hace Desayuno Desayuno Dos latinos Solita azul Solita azul No quiero que me mires, seríme mejor esto 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 Gracias por ver el video.